Música Queridos hermanos sean bienvenidos a este encuentro con Dios hoy martes de la decimo octava semana del tiempo ordinario meditamos el evangelio de san mateo capítulo 14 versículos del 22 al 36 en aquellos días cuando la gente había comido Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar al atardecer estaba solo allí la barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios zarandeada por las olas pues el viento era fuerte y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar los discípulos al verlo caminar sobre el mar se turbaron y decían es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar pero al instante les habló Jesús diciendo ánimo que soy yo no teman no tengan miedo Pedro le respondió señor si eres tú mándame a ir donde tú estás a ir sobre las aguas ven le dijo Jesús bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzaba a hundirse gritó señor sálvame al punto Jesús le tendió la mano le agarró y le dijo hombre de poca fe porque dudaste subieron a la barca increpó al viento y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo verdaderamente es el hijo de Dios terminada la travesía llegaron a tierra de genizaret los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron salvados del evangelio de san mateo es palabra del señor querido hermano querida hermana que me estás escuchando hoy no veremos a Jesús durmiendo en la barca mientras ésta se hunde ni calmando la tormenta con una sola palabra increpatoria suscitando así la admiración de los discípulos pero la acción de hoy no deja de ser menos desconcertante tanto para los primeros discípulos como para nosotros cristianos del siglo 21 Jesús había obligado a los discípulos a subir a la barca e ir hacia la otra orilla había despedido a todo el mundo después de haber saciado a la multitud hambrienta y había permanecido él solo en la montaña inmerso profundamente en la oración los discípulos sin el maestro avanzan con dificultad fue entonces cuando Jesús se acercó a la barca caminando sobre las aguas y como corresponde a personas normales y sensatas los discípulos se asustaron al verle los hombres no suelen caminar sobre el agua y por tanto debían estar viendo un fantasma pero se equivocaban no se trataba de una ilusión óptica sino que tenían delante suyo al mismo señor que les invitaba como en tantas otras ocasiones a no tener miedo y a confiar en él para desvelar en ellos en la fe esta fe se exige en primer lugar a pedro quien dijo si eres tú mándame ir donde estás sobre las aguas con esta respuesta pedro mostró que la fe consiste en la obediencia a la palabra de cristo no dijo haz que camine sobre las aguas sino que quería seguir aquello que el mismo y único señor le mandara para poder creer en la veracidad de las palabras del maestro sus dudas le hicieron tambalearse en la incipiente fe pero condujeron a la confesión de los otros discípulos ahora con el maestro presente verdaderamente eres hijo de dios el grupo de aquellos que ya eran apóstoles pero que todavía no creen porque vieron que las aguas jugaban bajo los pies del señor y que en el movimiento agitado de las olas los pasos del señor eran seguros creyeron que jesús era verdaderamente el hijo de dios y confesaron esa fe que tenían en él hoy el señor no nos dejará caer hoy nos pide que tengamos fe hoy nos sigue tendiendo la mano a pesar de nuestras debilidades nuestra fe hoy debe fortalecerse más que nunca y ponernos en sus manos hoy mañana y siempre que el señor te bendiga y será hasta una nueva oportunidad gracias por ver el video Gracias por ver el video.